Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos aquí saliendo del Music Festival Vaselina, pero mira nada más con quién me encuentro. Yo cuando la vi hace ratito por ahí en el pasillo dije, no creo que sea ella. Y sí, eres tú. Soy, sí soy. ¿Cómo están, hola? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Muy contenta por el éxito de Vaselina, muy contenta por el éxito de mi esposo y estoy feliz de haber podido estar y vivir este momento con él. Es que déjenme les digo, ella es una actriz súper conocida y para los que no la recuerden, salió en la novela Muchachitas como tú hace algunos añitos, pero gran papel, que me encantó. Eras Mónica, ¿no? La Mónica, la rica, Mónica Sánchez Úniga. La rica, la popis, pero súper, o sea, era el trama de la novela, tu papel. Exacto, padrísimo. Bueno, ya se fue hace como 7, 8 años. Ahí nos conocimos, Miguel Ángel y yo. Él en esa novela era el taxista, exacto. Y ya, entonces de ahí nació el amor y aquí andamos. Es que, ¿quién no pudo dejar de ver Muchachitas la primera y después Muchachitas como tú, el seguimiento que hizo? Exacto, fue la segunda versión que se hizo. Y te digo, ahí nos flechamos, estuvo muy padre, la disfruté muchísimo. Sigo metida en la actuación, pero sí tenemos tres hijas y estoy un poco más enfocada y dedicada con ellas. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué onda? ¿Dónde le podemos ver? ¿Qué es lo que viene? Porque ahorita ya vi que estás entregada con tus hijos y eso. Ahí ando, o sea, soy mamá, pero también nunca he dejado. De pronto me dice la gente, ¿y cuándo vuelves? Y yo, no, nunca me he ido. Simplemente, pues sí, cambiaron un poco las prioridades. Pero no es... Corazón, porque la imagen la tienes, estás muy guapa. Muchas gracias, muchas gracias. Son los hijos lo que te hacen. Estás llegando acá de Vaselina, cuéntanos, ¿cómo viste la obra? ¿Tu esposo está participando en ella? Sí, me encantó, me encantó. Por poquito y no podíamos venir, de hecho, dos de las niñas no tenían el pasaporte vigente, yo tampoco logré, 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 o sea, logré sacarlo y logramos estar aquí. Pero feliz, me encanta, de verdad. Miguel Ángel es una persona que se entrega el 100% en lo que hace. Llegó hace 18 días aquí a Los Ángeles a aprenderse toda la obra, todas las coreografías, entonces realmente es un mérito que le aplaudo muchísimo y que tienen que saberlo porque en 18 días aprendió absolutamente todo, coreografías, texto y demás, entonces... ¡Wow! Pero es muy entregado, muy clavado, entonces me decían, no sabes, aquí estoy y llegaba antes de tiempo a los ensayos y se iba después porque él quería hacer las cosas padre y verse bien, ¿no? Entonces... No, pues se vio muy bien allá en escena, o sea, actuando todo lo que da, bien marcado todo, me encantó. A mí me gustó y me gustaría... ¿Van a haber más presentaciones, tú sabes? No, o sea, al parecer sí, más bien la idea es hacer por lo menos una vez al mes, pero pues todo depende del apoyo de la gente, ¿no? De pronto el teatro y sobre todo creo que aquí en Los Ángeles no es algo tan conocido o tan apoyado, entonces es importante. Pero por eso estamos aquí, mira, se encontró mucha gente ahora y queremos... ¡Madrísimo! Les fue increíble, entonces si Dios quiere, yo creo que sí va a haber más presentaciones, no hay fechas, pero sí, es la idea, que se sigan... Oye, si ya que están aquí en Los Ángeles, ¿están sirviendo de vacaciones o algo? ¿A dónde van? ¿Les gusta ir a pasear por ahí o algo? Pues mira, yo llegué apenas hace un día, o sea, llegué la madrugada del viernes, pero porque vine especialmente que quería estar en su estreno, y nos regresamos el lunes a México, ya las niñas ya lloran. ¡Nos vamos a la casa! ¡Papá! ¿Dónde estoy? Las niñas ya lo extrañan muchísimo, entonces ya prometimos unas vacaciones, pero con ellas. Ahorita solamente nos quedamos dos días más aquí. Oye, Escolación, yo en particular me gustaría saber dónde te vamos a poder ver próximamente, ahorita todavía no estás... ¿Cómo que es algo que quieres dejar por un lado? ¿Vas a actuar próximamente? Es algo que siempre está abierto a la posibilidad, amo actuar, o sea, realmente es lo que me encanta y me fascina, y es de lo que, o sea, mi profesión. Es que me gusta. Pero, dejo que fluyan las cosas. Yo estoy de mamá, en cualquier momento me hablan, porque así ha sido, explico. Oye, Gloria, ¿quieres un personaje? Claro que sí, lo agarro y lo hago, ¿me entiendes? Entonces, lo último que hice... Bueno, en México he hecho teatro y estoy así haciendo cosas que me permiten estar un poco bien en casa y hacer lo que me gusta. Estuve el año pasado con Emilio La Rosa en una telenovela, en Amores con Trampa. Oh, ok. Ahí estuve un rato, entonces ahí sigo, o sea, hago... No quitas el dedo del renglón, o sea, como qué... No quitas el dedo del renglón, me encanta. Tienes tus quehaceres, como se puede decir, pero sigues en lo tuyo. Sí, 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 entonces no lo dejo, pero tampoco no quiero descuidar mucho a las niñas, que están muy chiquitas, entonces... Sí, no, ahorita te necesitan y hay que... Pues tú sabes en su debido tiempo, ¿no? Cuando quieras. Al tiempo, al tiempo. Eso me queda clarísimo, que Dios acomoda siempre las cosas. Pues mira, muchas gracias por estar aquí, por otorgarnos esa entrevista para OMG Música y más, para el canal de LATV. Cuando gustes venir al estudio o cuando gustes en Los Ángeles, bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí, feliz de estar con toda la gente de Los Ángeles y muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando el Vaselina, el musical, y los esperamos para la próxima función. Oye, y chance ya yo trepada en el escenario. Ándale, no estaría mal, si queríamos juntos. Oye, yo estaba abajo, baile y baile y yo feliz. Entonces no lo dudes que al rato consigo un puesto. Oye, pues te deseamos la mejor de la suerte, seguimos en contacto y gusto en verte. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Bye, bye. Thank you. Hasta luego.